Y bueno, precisamente para platicar sobre este tema y para que nos aclare muchas cosas, nos acompaña a través del ZUMBRA, doctora Ana Lilian Martín del Pozo, investigadora del Instituto de Geofísica de la UNAM. Doctora, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy bien, gracias. Oye, doctora, yo creo que el temor que tenemos absolutamente todos es la peligrosidad de una erupción del volcán Popocatépetl. ¿Qué tan probable puede llegar a ser? Y en segundo lugar, ¿qué tan dañina podría ser? Pues mire, esto es una erupción. De hecho, desde 1994 estamos en las erupciones. O sea, ve hasta lo rojo, todo el magma que sale. O sea, ahorita precisamente el peligro son las cenizas. Entonces, ahorita también tenemos que cuidar nuestras vías respiratorias, los ojos. O sea, si podemos evitar estar afuera bien. Y si no, pues salir con sombrero, lentes, cubrebocas. Y precisamente estamos monitoreando, o sea, las cenizas, la parte magnética, otros compañeros, la parte sísmica, los gases. Y el conjunto de esta información nos está diciendo que precisamente, pues, la actividad ha subido, por eso es que están todos estos preparativos y realmente estamos monitoreando, pues, 24-7. ¿Puede subir la actividad, doctora? ¿Hay posibilidad de que esto sea una actividad mucho mayor, una erupción de grandes proporciones? Mire, estamos comparando los niveles con las erupciones más grandes que hemos tenido en 2019, en el 2000, no sé si recuerdan esa columna muy alta que hubo, que se vio desde aquí de la ciudad y también desde Puebla. Esa columna tan alta, pues, sí tuvo repercusiones muy importantes. Entonces, estamos comparando los niveles de diferentes parámetros con esas erupciones. Todavía estamos por abajo de esa magnitud, digamos. Pero como va subiendo la actividad, pues, estamos atentos todo el tiempo. O sea, todo el tiempo estamos trabajando de manera conjunta para poder dar los avisos de cuando hay cambios, si se acelera, por ejemplo, la subida. Y precisamente porque también, pues, para que la población sepa qué hacer, por ejemplo, en el caso de esta cantidad de ceniza que les está cayendo, pues, que estén preparados. Entonces, también están avisadas las autoridades que ahorita las cenizas, ustedes se acordarán que inclusive esta semana, hace dos días, también tuvimos ceniza aquí en la Ciudad de México. En mayo es un mes en el que cambian los vientos. Entonces, por eso es que se tuvo que cerrar, bueno, se cerraron los aeropuertos de la Ciudad de México y luego se abrieron y luego se cerró el de Pueblo. O sea, sí es mayo, va cambiando. Pero ya junio y julio ya la ceniza, los vientos la traen hacia la Ciudad de México. O sea, precisamente por eso se tienen que hacer todos estos preparativos. No menos preciemos la cuestión de las cenizas. También es muy importante la visibilidad de nuestra salud. porque luego la gente dice, a mí no me hace nada. Hasta que tienen problemas de garganta, de nariz, de... O sea, pueden ser agudos. Entonces, sí hay que tenerlos. Claro. Pues, doctora, te agradezco mucho, por supuesto. Vamos a estar muy preparados y muy de la mano con ustedes dando la información a la gente. Pues, muchas gracias por la invitación. Saludos. Gracias y muy buenos días.